¿Cómo vives esta nueva experiencia dentro del fútbol dominicano? ¿Cómo vives esta nueva experiencia dentro del fútbol dominicano? ¿Cómo vives esta nueva experiencia en el próximo partido que es muy importante para esta institución, para este equipo y estar a la altura para poder con el favor de Dios lograr esa clasificación tan anhelada? ¿La integración con los compañeros de Atlántico, algo nuevo para ti, un fútbol para muchos exótico, un fútbol en crecimiento? ¿Cómo vives esta nueva experiencia dentro del fútbol? Y de aportar el granito de arena que corresponde a cada uno para sacar los objetivos. Un partido que al principio, los primeros 15 minutos pensábamos todos que se va a ir por una sola calle y que este podría ser un resultado de escándalo. Al final las cosas no terminaron de la mejor forma. Un 2 a 1 es una victoria, pero mientras más le hinche la cara a tu rival es mucho mejor. ¿Qué le pasó a Atlántico? ¿Por qué esos 15 minutos fueron un primer tiempo sin duda a favor de ustedes? Pero ya poco a poco los haitianos empezaron a tener control del partido. El equipo por allí a veces se levantaba, a veces se caía. ¿Qué crees tú? ¿Parte física? No sé. Yo creo que este tipo de torneos, este tipo de partidos lo hacen y saca uno la diferencia, son con los pequeños detalles. Por ahí nosotros, gracias a Dios, pudimos marcar en los primeros minutos e irnos al frente. Y ya pues teniendo una diferencia de dos goles realmente pues también es un desahogo pues para todo el equipo. Ellos también agarraron confianza porque es un equipo muy físico, juega muy bien y tiene muy buen pie y marcaron pues también diferencia pues con su esencia. Pero gracias a Dios pudimos estar bien ordenados en el terreno del juego y sacar el partido adelante que es lo importante. Muchas gracias, Jaro. Gracias.